En más de la información, un hombre terminó perdiendo la vida con un arma blanca tras frustrar el asalto de su motocicleta. El acto de heroísmo de un hombre terminó costándole la vida. La noche de este martes, un motociclista se encontraba siendo víctima de un amante de lo ajeno que con un arma blanca lo amedrentaba para que entregara sus pertenencias sobre el cruce de las calles Fresnillo y Río Verde de la colonia El Vergel. En ese momento, el ahora fallecido se percató de lo que estaba ocurriendo y decidió intervenir. Esta decisión motivó al delincuente para llevar a cabo una agresión directa que le provocó la muerte. Al concretarse el asesinato, el causante intentó resguardarse en una vivienda cercana en la que se presume vive su progenitora, misma a la que arribaron decenas de vecinos molestos y con una emoción de desprecio para exigir que éste saliera del domicilio. Mientras tanto, los servicios de emergencia eran alertados del escalofriante acontecimiento. El ahora fallecido intervino para evitar que se concretara el violento asalto sin imaginar que terminaría costándole la vida. Serían los servicios médicos municipales quienes a su llegada confirmarían que el joven de entre 25 y 30 años de edad ya no contaba con signos vitales. Por su parte, policías de San Pedro Tlaquepaque detuvieron al presunto causante del homicidio. Agentes ministeriales llevaron a cabo la apertura de una carpeta de investigación. Mientras tanto, personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses trabajaba con el levantamiento y traslado del cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana para llevar a cabo los dictámenes correspondientes de ley. Para Imagen, Fernando Núñez.